¿Cuál es? Necesitaré una herramienta especial. No lo toques mientras voy por ella, ¿ok? Patitas atrás. No quiero ser el culpable y romperlo más. Bien, tendré que arreglarlo solo y no tendremos tiempo de hermanos. ¡Puedes, Gatit, contar conmigo! ¡Wow! ¡El panel! ¡Se abrió! ¡Ay, no! ¿Y si mi hermano piensa que yo lo hice? ¿Y si se enoja conmigo? ¿Y si...? ¡Nunca más tendremos tiempo de hermanos! ¡Ah! ¡Lo voy a cerrar otra vez! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡El tiempo de hermanos! ¡Tengo la herramienta! ¡Esto va a funcionar! ¡Listo! ¡Así funcionará! ¡Y todo está bien, hermano! ¡Esto parece! ¡Qué bien! ¡Tiempo de hermanos salvados! ¡No, no!